A partir del día de mañana a las 6 de la tarde y también el día sábado a las 6 de la tarde se espera cierto caos vehicular con lo que serán las dos actividades nocturnas masivas por excelencia aquí en Pérez Celedón como lo son el tope nocturno y también el festival, el desfile del festival Luces del Valle. Es por eso que desde ya la policía de tránsito realiza controles en carretera y a partir del día de mañana estarán haciendo cierres en diferentes lados de esta carretera. Nosotros conversamos con el jefe cantonal de la policía de tránsito precisamente Maynor Picado quien nos comentaba acerca de estos cierres y hacer el llamado a las personas para que eviten sacar el vehículo el día de mañana para no conglomerar aún más de lo que ya están las vías en Pérez Celedón. ¿Qué les parece si escuchamos un poco lo que nos mencionaba el jefe Maynor Picado? Aplicar dispositivos ya sea de regulación, control o cierre de vías dependiendo de la cantidad de vehículos que hayan, hacer un llamado a la ciudadanía o a las personas que quieran asistir que traten de hacerlo en transportes públicos para que no aglomeremos tanto el centro de San Isidro. Ya tenemos un centro que se nos hizo pequeño acá en el cantón, entonces es tratar de manejar otros medios o dejar los vehículos ya en partes más alejadas a los centros de población. Con la salvedad de que sí, por el tema de la tacha de vehículos, tomar esa precaución. Igual de manera conjunta con Fuerza Pública estamos trabajando alrededor y el centro de las actividades, pero como podrán entender, el AMPA trabaja ya estratégicamente, entonces es importante que se nos unan con el tema de la prevención. Bien, y también precisamente lo que es el cambio de las paradas de buses se estarán colocando en el sector de la Griega como ya ha sido tradicional durante todos estos años que se ha hecho el desfile del Festival Luces del Valle. En el caso de los taxis, se van a colocar aquí en este sector de los tribunales de justicia por el restaurante As de Oros, sin embargo se está valorizando la posibilidad de trasladarlos más bien a este sector que ustedes ven de la ruta interamericana por el sector del restaurante McDonald's para que ustedes puedan ubicarse mejor para evitar precisamente que los peatones que están en el festival o que van a venir al festival a disfrutar de todo el desfile, las complazca rosas y demás, pues no tengan que cruzar la interamericana para coger lo que es un taxi y evitar también algún accidente por este cruce de la ruta interamericana tomando en cuenta la cantidad de personas que van a asistir a este evento el próximo sábado. Sí, tenemos ahí igual que en años anteriores en la Y se va a apostar todo lo que es el servicio de transporte público, con taxistas igual estamos manejando la posibilidad de manejarlo ya sea en el Parque de la Madre o en el sector Días de Oros, ahí estaremos valorando, la idea es que los ciudadanos no tengan que pasar la interamericana, entonces vamos a tratar de hacer todo lo posible por mantenerse del mismo lado de la acera de donde llega el peatón, igual para agilizar también lo que es el tema del transporte público, hacer un llamado a los autobuseros y taxistas con el tema de los virajes que se nos complica un poco ahí, el ancho de la vía es muy pequeño, hay mucha circulación de peatones y vehículos, entonces tratar de llamar a la prudencia, ojalá hacer virajes en el sector, de McDonald's, en el sector de Delgi, recordemos en Amanel y no hacer virajes porque hay una prohibición tanto vertical como horizontal para evitar algún accidente en el lugar. Bien, un detalle importante a tomar en cuenta es principalmente el día de mañana viernes donde se espera la participación de cabalgistas en el tema del tope, un detalle que se considera desde ya la policía de tránsito es el consumo de alcohol que suele darse en este tipo de actividades y es por eso que a partir de mañana, una vez que finalice el tope nocturno, van a tener un despliegue importante de efectivos para velar por tratar de capturar a esos conductores que anden un poquito pasados de copas al volante y que pueden representar un riesgo para la seguridad de los demás usuarios de las vías públicas, también los controles se van a mantener durante todos los fines de semana de diciembre y principalmente también el día sábado una vez que termine o finalice el desfile del Festival Luces del Valle. Sí, al igual que en años anteriores mantenemos posterior a la actividad del evento del desfile, controles sobre las principales rutas del tema del alcohol, igual para los fines de semana ya por órdenes superiores se ha venido implementando controles rutinarios de lo que es alcohol, a pesar de que no hayan actividades, hemos tenido los controles, vamos a reforzar claramente con esta actividad del día viernes por temas propios de operación a habilidad y por temas de actividad, pero sí se han mantenido los controles como siempre. Bien, esa es la información, entonces a tomar en cuenta que a partir del día de mañana en horas de la noche y el día sábado durante todo el día van a haber cierres de parte de la policía de tránsito, evitar circular en vehículo durante estos dos días porque va a estar un flujo bastante importante y si usted puede tomar taxi o si usted puede también viajar en autobús, trate de hacerlo para evitarse también una molestia suya con el tema del congestionamiento que como ustedes pueden ver ya de por sí está colapsado, pero el celedón la cantidad de vehículos es mucho mayor de lo que había tiempo atrás y las calles no crecen, entonces para evitar si usted alguna molestia y un consumo extra de combustible trate de viajar en bus y muy importante también para el tema de familias no consumir alcohol y mientras se conduce para evitar cualquier tragedia en este mes de diciembre. Es la información, ustedes continúan con más en el estudio principal.